Así que vamos a verificar porque nadie le... Yo sí le cuento. No, pero espéreme, porque es que está don... Otro joven mío que tenemos, el hombre del parlamento andino. Oye, Héctor Eli Rojas, ¿cómo le va? Ay, don Gabrielito, de las casas por su padre y Escobar por su madre. Buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo está usted? Bien, don Gabrielito, de las casas Escobar por su padre y Escobar. Pero venga, Héctor Eli, ¿cómo cree que le va a ir al alcalde Petro sin las mayorías en el Consejo de Bogotá? Pues mi querido Gabrielito de las casas Escobar, pues yo estoy viendo a mi alcalde Petro más encartado que Rizaloca administrando una tienda de adelgazantes. Primero salió Navarro y dijo que si era preciso, se ofrecerían puestos a los concejales que apoyaran a Petro. Ah, dijo. Eso dijo. Y hoy se unieron el partido de la U, los liberales, Cambio Radical y los verdes, y los conservadores, y los conversadores, y crearon una mayoría independiente. Sí. O sea que mi alcalde Petro quedó fue con un Pietro, no ni el macho. Y ahora, ¿qué pasará con los incentivos de corte laboral? ¿Cómo así que incentivos? No, no, quiero decir, la agilización de la fiesta de la democracia, o sea, los puestos. Ah, vea, buscando puestos todos. No sé, don Héctor Eli. Pero, fíjese usted, yo felicito hoy a Petro. Sí, señor. Se quitó ese zarcillo del Consejo. Si el Consejo no quiere, pues que se queden allá encerrados en la 26 donde trabajan, y dejen a Petro, como lo hizo Mocos en su momento, y puede funcionar él. Pero, ¿qué tal uno pidiendo? Pues que acabo el Consejo. Vea, ayúdeme, venga, la bancada. No, 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 no. El que oye el Consejo llega viejo. Sí, pero Petro, que es joven, me parece que tomó una actitud sana. Si el Consejo no quiere colaborar, no les vamos a rogar. Y punto, me va a trabajar solo ya. Así lo hizo Mocos. Exacto. Y ya demostró que sí se puede. Se puede, y el Consejo que queda, partiendo de carros, y Celio, y la otra, y todo. Lo que dijo Petro es que le estaban pidiendo cambios en su programa de gobierno, que ese programa fue elegido por los ciudadanos y que él no lo negociaba, y por eso dijo, vamos a trabajar sin el Consejo. Pero creo que de alguna manera se quedaron con el pecado y sin el género, con la fama de clientelistas por lo que ofrecieron por encima, y sin la participación de ellos, sin la posibilidad de la coalición. Felicitamos a Petro, porque al fin dijo, bueno, no, entonces ya, no molesten más, tal luego. Trabaja solo. ¿Y sabe quién le tumbó el asunto? ¿Quién? La unidad nacional. ¿Y usted cómo sabe? Bueno, pero... Pero yo tengo una pregunta de demócrata. No, pues... Se supone, se supone, doctor Elí... El Obama colombiano. Se supone, doctor Elí, que los gobiernos funcionan con Consejo, con Asamblea, con Cámara y con Senado. Se supone. Se supone, no. Así lo dice. ¿Cómo van a pasarle los proyectos, no? El Consejo escoge contralor y personero. El Consejo aprueba presupuesto. Correcto. Si el señor dice, es que no lo voy a determinar, entonces ellos tampoco lo determinarían en los tres y le harían la vida imposible. Pero también... Porque la democracia es que todos participen. Pare un momentico. Y ahí es donde debe reaccionar el pueblo y decir, yo los elegí a ustedes, concejales, para que trabajen y no para que se atraviesen. Es que ahí es donde los empiezan a apretar también. Y también hay que decirle a Petro, lo elegimos, señor, a usted para que gobierne con todos los que nos representan. No para que usted gobierne solito, como le gusta ser dictador chavista. No, pero un momentico, Gardiazabal. El tipo ha mostrado ganas de que trabajen con él, que ellos trabajen con él. Él. Los otros no han mostrado ganas. Pero es que no le ha dicho que les va a repartir. Por eso. Cuando les diga, señores de Usaquén, no hay agua porque el Consejo no ha aprobado hacerles el acueducto y eso, viene la presión social. Claro, no, no, eso sí. Creo que es un error de Petro. Es que la coalición, la coalición supuestamente estaba lista. El Partido Cambio Radical y los Verdes supuestamente iban a acompañar a Petro. Y eso se fue desinflando, creo, desde la casa de Nariño. Porque era difícil justificar estar en la unidad nacional acompañando a Santos y estar aquí en la unidad distrital, por llamarla de alguna manera. O sea, sin hacer oposición. Sí, acompañando a Petro. Pero cuál era la pregunta, Gardiazabal. No, no, no. Que si va a gobernar como Chávez o va a admitir la oposición. La oposición puede hacer oposición. Ahí le dice que no la hagan. Que la hagan, si quieren. Pero que dejen trabajar. Es que no dejan trabajar. No tiene que admitirle la oposición. Ahí está. Mire. No, que pongan a Gardiazabal de alcalde. Vea, lo importante, señor. Lo importante de esto es que el oyente en esta hora... Ah, es que manda tres opciones en cada pregunta. Sí, señor. Póngale cuidado a esta. ¿De qué color es la camioneta que le regaló Gardiazabal a Risa Loca? Amarilla. Yo no le dije. A azul, B amarilla, C negra. Entonces B. Muy bien. No, era naranja. Era naranja. Bueno, pero a mí no me la dio. Dice, ¿cuál es el verdadero significado de tan querido, tan amable, tan cordial? Tan querido, tan querido, tan querido. Póngale cuidado que aquí hay otro. ¿Qué le dijo Julio Sánchez en una censura alerta cuando lo invitó a Sábados Felices? En quince días. ¡Nunca! Eso. Llámeme y cuadramos. No, nunca. Sí, muy bien. Bueno, vea. ¿Cómo se llama el señor que hizo eso? El señor se llama Alejandro Suárez, doctor. Y se tomó la molestia. No sé cuántas preguntas. Un buen oyente, además. No, todas las preguntas. ¿Cómo se llama el perro de Gardiazabal? No, el perro no. Los perros que él tiene. No, 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 no. Patricio Chulita, estatua y general, monumento y capitán. Muy bien. La última es muy buena. La última, la última. Es tan oyente que hasta se sabe los comerciales. ¿Ah, sí? De la lucierna. Ah, sí, dice. Pregunta. ¿Cuáles son los cinco elementos que componen el jarabe miel tertoso? Propóleo. Panza, bonete, librillo y cuajar. Totomo, sauco, eucalito, miel y propóleo. Es, es, es. Hidrógeno, litio, sodio, potadio. La segunda. ¿Cómo se llama el señor? Alejandro Suárez. Muchas gracias. ¿Quién es el único lector de la columna de Pascual en el espectador? Don Geviondo. A nadie. De Don Geviondo, de nadie. Alejandro Suárez, él no trabajaba en la carabina de Ambrose. No, así era otro, Alejandro Suárez. Queremos rock. Gracias, señor. Hasta luego, doctor. Bueno, qué pena haberle interrumpido el festivo, pero ahí seguimos. 4.25 tiene el criterio de decir, estoy de acuerdo con Petro o no estoy de acuerdo. De eso se trata. ¿Estoy de acuerdo con Corso o no estoy de acuerdo con Corso? Estamos de acuerdo que hay humor. Arriba, rating. Nosotros no estamos de acuerdo en que no. Ya está, no me envió el espacio. ¿Está bueno el chiste o no está bueno el chiste? En los oyentes ya opinan. A propósito de la página de Caracol, ya tenemos la foto, sí señor, del día. Es la foto del hombre que se va a enfrentar a Obama, que ahora lo presentan como cantante también a Obama. Es que Obama lo dio por cantar. No sabía. Bueno, ahí está, en la página. A ver el del humor. Arriba, rating. Sí, señor. Ahora sí, prácticamente se acabó la semana. ¿Cómo así? Sí, pero ya, pues ya hoy es... ¿Y qué es? Hoy es miércoles. ¿Y qué es? Ya pues ya, o sea, ya es miércoles. Ya acabó. Dele más bien, dele más bien. A ver, señor, señor. ¿Qué es? A ver. Que llega... Buenas tardes, Cristiano. Don Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, querido. Bien. Don Pedro, ¿supiste que nos nominaron a los india catalina? ¿Con sonrisas? A los india catalina, con el programa Sonrisas. Y eso que no lo pasaron sino tres capítulos. Así de bueno era. Prácticamente, vean. Sí, y están nominados también Comediantes y Suso. Sí, señor, Isado Felices también. Perdóneme, una pregunta que le hago de un oyente que la ha trasladado. ¿Usted está vendiendo cerveza clandestina, ilegal o cómo? No, señor, entonces cerveza, ¿cómo se llama? Tiene registro en VIMA, paga hacienda en todos los departamentos, porque en cada departamento que uno quiere ingresar tiene que registrarla por aparte, pero es cerveza. ¿Y es cerveza personalizada? Personalizada, es una cerveza artesanal que la produce una fábrica muy conocida en Colombia. ¿Qué se llama? Cervecería Colón. Muy bien. Ah, sí. ¿Y acá también se consigue...? Claro, está registrada en la hacienda de Antioquia, rentas departamentales de Antioquia. ¿Esa es la que fabrica Castañeda? Sí, señor. Ah, ajá. Correcto. ¿Cómo se supó, don Gabriel? Bueno, mire, el del humor ya cantó el cuento. No, 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 yo estoy aquí de toque. Bueno, a ver. Que le dice la profesora al niño, Jaimito, ¿por qué llego tarde al colegio? Ah, profesora, es que a un señor se le perdió un billete de cincuenta mil. Ay, ¿usted le ayudó a buscarlo? No, yo estaba parado en él. La trampa. Don Pedro, siga usted, señor. Gracias, don Gravelito. Después de usted, en Rica, el programa también un cordial saludo. Que cofavorica el programa. Así como uno cofavorica cervezas. Entonces, cofavorica el programa. Y para la reinita, en el programa también un cordial saludo. ¿Cuándo llega don Jelion dos sopitas y para ir ya a Campes? Ya en mayo, si Dios quiere ¿Y se va a trabajar el campo? Sí, señor Qué bueno Y esperen, no hay una sorpresa en Medellín En Cajicá, sí, señor Para el doctor Peláez, que hoy lo veo de negro, muy elegante, muy bello Y para Pamela, que también está de negro Y para el grupo Revolcó, como el grupo de la Revolcó, Jelion Chaparro, Viviana ¿Qué, Pedrito? ¿Sabe que la esposa es lo que ella ya va a tener bebé? Imagínese ¿Eso dijo? Sí, que está en trabajo ya Ya va a reventar fuente Pues, señor Y para Rengifo y Lulú, un cordial saludo Úlicamente para Garrito, el programa que es Gardicito Bueno, el programa que es Pascualito Ramin Munda también, un cordial saludo que es Rizaloc La nueva figura del carrusel Sí, señor Nominado a India Catalina Señor Con tres programas nomás y nominado Bueno Cortos, pero sabrosos ¿Y dice? En una funeraria, ¿no? Estaban velando allá a un señor Señor Y toda la gente se miraba así Ay, que fue lo último que dijo Cuando de pronto llega ahí El nieto estaba con la abuelita ahí en la sala Y dice Abuelita Digo, ¿qué pasa? Digo, tú pareces como Como una película de estreno Digo, ¿por qué? Digo, próximamente en esta sala Excelente Es noticia nuevamente Juan Manuel Corzo Hay humor, ahora sí ¡Arriba rating! Pero mientras llega a ver usted Yo sabía que no iba a ser eterna la soledad de humor ¿La qué? La soledad, ¿cómo se llama? El... El asueto de humor Claro que Con la fuerza que hizo por el Medellín Los puntos se... Lo operaron El fin de semana Es que necesitamos esos punticos Yo los aporté Yo los aporté Aporté un par de puntos Le van a decir Señor Rizaloc Ahora lo vamos a tener que tratar De las amígdalas Bueno, señor A ver ¿Por qué le dio paperas? No, 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 no Bueno No, si le pones la oportunidad Ayer siempre fue Pascual me cubre Vea, señor Mira, le pido un favor Es que él se pone a molestar al catedrático Es cualquier hombre que... No, son ellos dos hallados Bueno, a ver ¿Qué? Salude a la gente que viene de diferentes carreteras Entrando a Bogotá Y a diferentes zonas del país En este puente Bueno, saludemos, señorita Miranda Bueno, entonces ¿Qué? Saludemos Saludemos Bueno, a ver, señor Que estaba el jefe Salude, Rizaloc Ya, ya, ya No, pues es que ya Alexandre saludó a todos ¿Estaba el jefe de quién? No, de los trabajadores De Torpelades Se salvó Y eran los trabajadores muy perezosos Muy perezosos Eran diez trabajadores muy perezosos ¿Qué hay seis? Trabadores ellos Eran diez trabajadores Trabajadores Bueno, y entonces Entonces dice el jefe Bueno, les tengo Les tengo una tarea Para el más perezoso de todos Una tarea para el más perezoso Levante la mano El más perezoso Y nueve levantaron la mano Entonces le dice ¿Y usted por qué no la levanto? Ay, es que me da una pereza levantar Permítame que tenemos apoyo mexicano hoy El simpatía El simpatía es un gobernador ¿Por qué es el reto? Oye, ¿cómo les parece Que un policía paró a un señor, no? Y le pidió la cédula, no? Y le dice el policía Señor, es que estamos buscando a un asesino Que se llama Heráclito Calveto Chipatecua Suárez Y usted se llama igual Y se debe ser un homónimo Bueno, bueno Estuvo bien Doctor Vela Es un cordial saludo para su merced Para todos los queridos El mejor director que ha tenido Tiene en la red colombiana En los últimos 17 años Igualmente para el doctor Gabrielito de las Casas En el programa Una comadre en Pereira Igualmente Una comadre en Pereira Igualmente para Alexandrita Montoya Igualmente para Pamelita ¡Pamila! Para Alexandrita Digo, la reina del programa La mamá de este programa Incluso los festivos ¡Mamá! Señor Y el otro de mí Tilde, ¿no? O Tilde No ¿Por qué podría ser? ¡Ay, no lo pongas! A ver, señor Para Renjimo Para Lulú Igualmente para Polillita Y la gordita Dóquera se encuentre Igualmente para Chaparra Conclusión Y para el mejor grupo La red colombiana El mejor grupo Revolcón Para ahí viene ¡Tío, Pedrito! Ayer sí La polla fue total con el viejo Cogió los ocho clasificados Sí, señor Con la fuerza que le hicieron Al Medellín Igualmente para El maestro De maestras Es que ahora Juan Paz Agardia Saba Le hicisteis que el maestro El maestro El maestro García Saba Algún día yo me invento Una columna El maestro, Pedro Es que la pregunta Número catorce Del cuestionario es ¿Quién es Vivianita? ¡Ah! La mamá de Gabriel La secretaria de Caracol O la encargada De la polla Del doctor Peláez ¡Señor! Yo creo que Todas las anteriores ¿Por qué la mamá de Gabriel? ¡Señor! ¡Ay, no diga que no! Igualmente Cordial Salud Dice que era un humorista Risa loca Ahora el otro Andrés Sánchez ¡Qué pedido! A ver si me sacan De la voz de Colombia Y a Pascual Pascual Don Alberto le dice El catedrático Pero yo creo que Pascual Ni se da cuenta Que la entrada a Bogotá Por Soacha Está imposible Dicen los tuiteros ¡Qué un buen chiste! Ese es el El peaje de Mondoñé No No, no, no Chusacá Chusacá Perdón, es verdad Es verdad ¿Y que piden buen chiste? Sí, por favor Pero con chiste No van a llegar más rápido No, pero se van a entretener Hombre Ay, mi Andrés Me dice No, el chiste puede ser mal O bueno van a llegar A la misma hora Doctor Peláez Bueno, ahora sí Cuando quieran Ya, señor Este chiste que Buenas tardes Doctor Peláez Otra vez, hombre Estaba hablando ¿Estaba hablando quién? El televisor con la esposa Con la radiola Y la radiola estaba preocupada ¿Cómo le parece? Y el televisor ahí Sacó esas 24 pulgadas así Con un televisor grande Claro Para esa época No me muestres O guardes Cuatro patas Bueno Cuatro patas Cuatro patas Entonces ¿Cómo le parece? El televisor, ¿qué pasó? Nuestro hijo ¿Cuál? Gabrielito No, el menor Oscar Sí Oscar Dijo, ¿qué pasó? Dijo Anoche Dijo, ¿qué pasó? Llegó prendido A sonar y el gobierno Siguen discutiendo Es que en el silencio Todos admiten que son Ahora, tal vez ya con el apoyo De la gente Y los árbitros Se sientan respaldados Y seguramente Qué horror Oye, es hora Puedan hacer algo Qué horror Y se quitó el bigote Cuando un tipo se quita el bigote Después de viejo Es que quiere aparentar ser joven ¿Se ha visto? Y si el hombre es blanco Y se tiñe las canas El sol Lo vuelve rojizo Por ejemplo Hernández Bonet Se quitó el bigote Para quitarse Cinco o seis años de encima Este ya no se puede estar Porque lo estaban confundiendo Con Ricardo Jorge Lo estaban confundiendo Con una cuya Ya que este sonrió Arriba rating Esto es un chiste No, no Ricardo Jorge Sí, sí, sí Arriba rating Sinquero día Qué entusiasmo Arbitro Cobarde Que estaba Un mendigo ¿Un qué? Un mendigo Que estaba pidiendo limosna Sí Le dice el mendigo Limonita Señora Una limonita Para este sordo mudo Ay, pero usted no es mudo Y tampoco soy sordo Para que no me grite Don Pedro Siga usted Gracias Don Gabrielito De las casas Y Escobar De las casas Por su padre Y Escobar, sí Este chiste Lo envía Doña Lucrecia De Chemas Y ella no quiere reconocer Ella dice que lo envía A otra persona Pero dice ella A la mamá de Chemas Ya usted sabe Este joven, caras Imagina que Le dice la profesora Al niño Osquitas Osquitas Pero por qué osquitas Bueno, pongámoslo Monsalve No, ahora sí murió ¿Quién le, ese cuento Quién se lo envió? Lo envía Lucrecia De Chemas Doctor Peláez Que es la mamá Ay, qué pena No lo había visto aquí Bueno, señor Dele, hombre Volteo a mirar Y veo esa mole Ahí detrás mío Dele Hágase para un lado Bueno, señor Es que usted también Es árbitro Doctor Peláez Dele, hombre Dígale a este joven Que yo no le autorizaba A dar mi nombre Dice la mamá De Chemas Doña Lucrecia Que si quiere nombre A mi hermano Alvaro Dice la profesora Al niño Osquitas Osquitas Bueno, Oscar No es Monsalve Monsalve Usted hoy está más hablador Que nunca Lleva dos horas hablando No ha parado de hablar Dígale a su mamá Que venga a verme No, si ella habla Más que yo Eh, a ver Doy humor Arriba, rating Muy bueno Muy bueno, ¿qué? El humor Es que verá lo que viene Es que es muy bueno El robo de los 90 mil Ah, no, no, no Hombre No, no, no No, no, no Hay gente que roba tiempo Sí, señor Se la pasan riendo Señor Hasta 1.26 Han llegado A ver 1.45 Llegaron hoy 1.45 No, pero yo hoy No me estaba riendo Eso fue el viernes, ¿no es cierto? No, no El viernes se portaron tan bien Doctor Peláez Que yo creí que usted Los estaba viendo Con una lupa Claro que los amenacé Que como nos íbamos a ver Esa noche en Armenia Yo les contaba todo Porque el doctor Peláez Me dijo Nos vamos para Armenia Y yo lo acompañé ¿A dónde? A Armenia No, no, no lo vi A ver, señor Que estaban en el colegio ¿Quién? A ver, señor Usted dice la profesora A ver, Pedrito Ay, pero Pedrito Señor, señor Era otro Pedrito No puede ser Diego Rueda Por ejemplo No, no, era Pedrito A ver, Pedrito Dígame 10 animales Que iban en el frío Y así, profesora Una foca Y nueve pingüinos Para el niño que viene En la parte de atrás No puede ser 5 y 5 Ah, pues no, también Te lo vuelvo y lo cuento No, no Que llega la profesora A ver, Pedrito No, Pedrito A él, simpatía sante, señor Más bien El apoyo mexicano Necesario Necesario Él es Alejandro Suárez Alejandro Suárez ¿Cómo le parece Que en una pelea de boxeo, no? Un tipo le están dando su mano Y llevan en el round 8, no? Y le dice al de la esquina, no? Al entrenador ¿Cómo vamos? Y le dice el entrenador Pues, si lo mata Quedamos empatados Estaban dos señores de Sandoná Sandoná, región de Pakistán Estaban mirando el periódico No, increíble Dijo, ¿qué pasó? Es increíble Mira, señor Increíble, le dijo el otro Mira, señor Es increíble Dijo, ¿qué pasó? Dijo Colombia, ahora sí Es potencia del deporte Dijo, ¿qué lo dice? Dijo Vea Estamos arrasando En los huevos nacionales Excelente Don Gabriel Otro, otro Está un señor ahí En el restaurante Las copas que huelen a huevo Pamela Alíste me la polla Mesero Mesero Sí, doctor Mesero, mire En mi sopa Me salió un cazú Aquí Dijo, claro, doctor Que es una sopa de letras Hola, García Saba A propósito Me la mandaron a mí Y que viene Daza para México Sí, señor Sí, jua, jua, jua No me hagas carcajear Y esto va dedicado a una que le decían gasolina colombiana Sí Hoy le subieron 99 ¡Órale, licenciado! Estábamos hablando de las chuzadas en el Congreso Mexicano Ah, también tienen allá Pues esta noticia de las chuzadas No sé bien en qué partes del hemisferio Y la había escuchado Sí, sí, sí Cuando la Procuraduría Mexicana Adelantaba una inspección judicial En esa corporación Encontraron imputadores y equipos Que eran usados para grabar las conversaciones De los congresistas ¡Ja, ja, ja! Tenían micrófonos hasta en el tinto ¡Ja! Y así empezó la que será una larga investigación ¿Cuándo la terminarán? ¡Ah! Es el día de San Blando que no hay cuándo Ya sé yo en dónde es que se inventaron esto de la chuzada ¿En dónde? Ah, en un país que empieza por Co y termina en Lombia ¿Me suena? Es un país que es organizador de mundiales y tiene metro en Villanueva ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No me hagas reír que se me tuerce el Belfo ¡Ja, ja, ja! ¿Quieren humor? ¡Por favor! ¡Ja, ja! Le dice el cuate al papá El chavo le dijo al papá ¡Papá! ¡Papá! Y el papá no le paraba bolas ¡Papá! ¿Cuánto cuesta casarse? Yo no sé, hijo No he terminado de pagar las consecuencias ¡Ja, ja, ja! Por gente de otro país Aquí ya andamos chuzados Corrompidos colombiches Que ya nos tienen mamados ¡Adiós! Ingratos, feos, piojosos, greñidos Esculapoy Vea, señor Doctor Peláez Mientras Obama preocupado por Barrera Este está preocupado por los mormones Pero, ¿tenía Pascual para anotar? No No, doctor Peláez No, ya estábamos con nuestro contratista José Obdullo Solarte Nule Buenas tardes Qué pena confundir yo Pascual con el otro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! José, los vestidos también podemos robar ¿Cómo? Eh, rodar por las carruentes Estamos diciendo eso Están rodando No, ¿qué tal yo? Hombre, ¿sabe usted de unos directivos de un Transmilenio que serán cambiados por el gobierno? ¿Sabe quiénes son? Mi querido indiazo, mi querido doc e indiazos del país La ministra de transporte se delicó con los directivos del Transmilenio de Cartagena Es decir, el Transcaribe Así se llama Así es, mi doc Y cambiarán a esos perínclitos varones de la contratación ¿Por qué? Se supone que desde hace siete años está construido este sistema de transporte ¿Siete años? Siete años, mi doc Ah, bueno Pero aún no está en funcionamiento ¿Cómo así? ¿Lo construyeron y...? Eh, hace siete años debería estar funcionando Pero ya no está funcionando ¿Y por qué, hombre? Por razones contractuales a verificar ¿Cómo le parece, hombre? Me imagino que falta que se asignen unos recursos para ver si se necesita o no esa obra ¿Pero cómo? Si ya la hicieron Pero no sabemos si es necesaria o no Pero ya está construida, hombre Pero en ese caso habría que hacer otros estudios a ver cómo se desmonta No, pero... No, hombre No, no, no ¿Para cambiar a esos perícletos varones? ¿Siete años? Sí, mi doc Me imagino que falta que se asignen unos recursos Así ya esté construida Eso es mejor Ir a la fija, mi doc ¿Cómo le ponen? Este painote ¿Con José Obdulio? Dime, Gord Gardín ¿Usted conocía a los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa? A los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa Algo me hablaron de tu negocio con Fabricato Está enredado No, le quiero contar que la Junta Directiva que renunció Toda Fue la de la Holding No me digas No de la de la Sociedad Comisionista de Bolsa Que es la intervenida por la Superintendencia Financiera Eso lo dijimos el viernes Que dijimos además, sí, el superintendente nos podía confirmar el dato y tampoco Pero además renunció dejando un precedente de que la administración ocultó información Por eso La que renuncia es la de la Holding La Holding, la grande La grande Claro Y entonces Quiere decir que la Sociedad Comisionista de Bolsa Actuaba como rueda suelta Por eso Por eso no se ha temado los de esa Junta Y eso no se lo han dicho a los que tienen los dineros ahí No, ya lo saben Pero yo digo, Gordiezal ¿Y esa Junta de vengados honorarios? Sí Pues claro, un semejante Holding ¿Y qué era lo que hacían? Un semejante joya, diga Para salir uno a decir No, es que a mí se... Yo no sabía Yo no sabía Hay unos que no saben leer Estos tampoco sabían Ahora, falta ver cuál era la Junta Directiva de la Comisionista de Bolsa No, la Junta Directiva no El gerente de la Comisionista de Bolsa Que es el señor Janamillo Rodriguito Ah, ¿usted lo conoce? El papá de Tomás El Rodrigo Papá de Tomás Tomás Ovalo Tomás y Rodrigo tienen que responder al baile, ¿no? Así es Está en la línea Gracias, José Obdulio No, mi doc a la orden siempre E indias Está Y el humor debiera tener un espacio adecuado Sí, sí Arriba rating Escuche esto que es maravilloso Arriba rating ¡Qué energía! Que entusiasmaron así prácticamente ¿Qué? Se acabó la semana ¿Cómo les parece que nos acaba de llegar una picada de Don Gedion dos sopitas y parrillas? No me digas Sí Sí, acá, pero no la podemos destapar todavía porque es que estamos trabajando Destapar ¿Por qué no se puede? Viene la cajita No, porque va uno y sale y de pronto nos dan cambio Pero y eso huele más bueno Aquí a Bogotá también llegó la picada de Don Gedion dos sopitas y parrillas Pero aquí no sube Estamos integración nacional Acá no la dejan subir Aquí sí subió A Gabriela Sábal se la alcanzamos a mandar Pero tampoco la llegó Señor, el chiste Está el segundo piso aquí revolucionado No, aquí todo el mundo está pendiente Un segundito Hay una pregunta muy importante Que tiene que ver con el día de mañana del no carro Sea eléctrico No circulan mañana entre 6.30 de la mañana y 7.30 de la noche Zorras, don Gabriel ¿Quién? Zorras, mañana Es el día del no carro Usted puede salir con toda la familia Zorras, pero las zorras Usted puede salir con toda la familia si quiere Y se montan en las zorras En una zorra ¿Y el del apunte qué? Arriba, rey Ahí está Que un tipo que entra a una farmacia ¿Entra a una farmacia? Sí, un tipo que entra a una farmacia ¿Y qué hizo? ¿Qué pidió? No, entonces llega el tipo que entra a una farmacia Que el persona Te le diente de sonrisa y todo Entonces el tipo entra a una farmacia ¿Y entonces? Y le dio el televisor en la mano Bueno, no pudo Señor, sí, sí Digo Señor, tiene algo contra la gripa Y yo, al contrario Muy agradecido De todos los clientes que me trae Cortos, pero sabrosos Un señor en un restaurante, ¿no? Los señores que molestan por todo Meseros Son vasos huele en la hueva En la foto de su mamá Meseros Sí, doctor Fernán Fernán se llama del doc De la S De la S De la S Fernán de la S Nombre huele a géneramente cambiado Para proteger mi puesto ¿Y entonces? Meseros Rodríguez Este plato está húmedo No, señores Es la sopa Eso acostumbran a algún restaurante En una época Ah, ya Vamos a llamar a Roy Si está por ahí Roy, presidente Está como caído de Roy Uy Mi queridísimo, doctor Mi queridísimo Gabriel Y mis queridísimos todos Sí ¿Qué le pidió al ELN, Roy? Pues yo los estoy saludando aquí In situ En mi seno familiar Aquí en los extractores Del fin de semana Extractores Extractores, era Así Era extractores Del fin de si Yo dije que extractores No, no, no No se burle, Pascual Fui literato Pascual es un catedrático Catedrático Ya, ya, yo catedrático Bécil Bueno, señor Yo le pedí al ELN Queridísimo Hernán Sí Se unan al proceso de paz Recuerden que yo también soy pacifista ¿Ah, sí? Gandhi viene siendo mi bisabuelo Gandhi Gandhi Y yo le pedí, Pascual Ustedes para mí son la reencarnación de Gandhi ¿Sí? Gandísimos Sí Qué tirazo Sí Y dije que debe ser corto el proceso de paz Que tan acertadamente dirijo Ah, es que usted lo dirige Yo dirijo, yo me lo inventé A mí me llaman cada nada ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y que si voy a Oslo Ah, no, ya Tengo que ir a Oslo estos días Y en serio que yo por la paz me doy trompadas con el que sea Trompadas Que tiras el trampa Ay, Dios Que se pone bravo el maldito Sí, se pone bravo el tío No, vea, escucharon lo que yo dije la semana pasada de la moza de Santos y eso ¿De qué? No, que yo dije que el Partido Liberal es como la amante de Santos Porque la oficial es el partido de la U Y oyó lo que le dijeron, Roy ¿Qué me dijeron? Que en el Partido de la U estaban los amantes de los puestos ¿Quién dijo eso? Desde el Partido Liberal le mandaron decir No, pero vea que Sí, tan querido otra vez Sí, tan querido Pero no, pero vea que Si es por amantes Por ejemplo, yo diría el equipo de la Luciérnaga En ese que podríamos utilizar el símil Por ejemplo ¿Quién es el amante? El amante, pues, de Risa Loca Él o la Daniel Munda, correcto Sí La amante de Pascual Se llama María Juana La amante de ¿Qué pasó? ¿Es puesto un ruido por allá? No, es una risa Pero, Roy, ¿está usted caído con la opinión pública? Uy, sí No, no, no No, al contrario Hazte una encuesta Hazte una encuesta Y verás que Pero siga la pregunta La de Gabriel La, yo, bueno ¿Y la suya? La suya Señor Hoy no hay hora veinte, ¿no? No, mi querido No No, lunes festivo ¿Cómo le ocurre? Hoy es festivo Yo me la pasé frente a la zapatería Y esperando el turno y nada Mire, la amante de Chalo Se llama Chelita Pero le enamoraron los pies La amante de Chaparro No existe La amante de Alerta Mire, señor Ya ¿Por qué? La amante de Dr. Peláez Es la radio El trabajo ¿Y la de Pedrito? Arriba Mire Se arregló la pintura Ya, pues dos cero Uno cero, hombre Qué pena con Mariel Mariel No, tranquila No va a llorar, señora Arriba, rey Ya casi podemos ir a A destaparla No, destapar no Destapar no A servir la picada Muy bien, vea Yo aprendiendo a Dr. Peláez Uno Tan más Uno Todos los días Sí, señor No, yo aprendí Saludo especial para la gente de Puerto Boyacá Especial para Diego Valencia Que está ahí en sintonía Y Alejandro Martínez Que está cumpliendo años hoy ¿Y qué más va a saludar? No, no, ya Alejandro Martínez el cantante No, no, no Amigo El actor No, no, un amigo Agarrito que ahorita le llega la picada Bueno, podemos seguir ¿Qué es esperándola ahí con Vicente? Bueno, dele Vicente destaparla Hombre, hoy vi Yo sí soy muy preocupado A veces Y como a las 12 del mediodía Dice que Cóndere no encierra una película en orden ¿Pasó en orden? Sí Y Garriazábal En su ego Se metió en el guión Porque el tipo le dice Este es un cuento de Gustavo Garriazábal ¿No es así? No, no, no Lo que pasa es que en la novela Ya Él la cambió Para poner Gustavo Garriazábal Ajá Al Al librero del pueblo Que se llamaba Marcial Garriazábal Ya No tuve tiempo de verla toda Ah, pues, pero dije Estamos muy de ocupa ¿Y Eurípides de qué era? Vea, señor No, ese era el divino Ay, no Mire, ya Se me metieron dos canales al tiempo Bueno, mire El del chiste ¿Lo he hecho ya? No, no, aquí estoy Ah, déjole pues ¿Qué? ¿Le parece en qué canal? Bueno ¿Qué canal de eso? Pero lo fue ¿En el retorno nacional? No, no Un canal internacional En directiv Estaba hoy En retro debió ser Doctor Pelot Retro A ver A ver, hombre Blanco y negro No, en colores Sí, en colores Sí, señor ¿Cómo se llamaba el protagonista? No de su obra No, Frank Ramírez Frank Ramírez Y estaba Doña Vicky Hernández Así es Y Don Gustavo Angarita Creo que también estaba Doctor Peláez Mire, otro día A ver Hablamos del elenco De la foto Estaban dos amigas hablando Pero ese no era el chiste No, sí Estaban hablando Sí, estaban hablando Dos amigas pues Comentando ahí Lo de la nominación A los cintia catalinas Y entonces Le dicen a la otra ¿Cómo te fue con tu divorcio? Dicen, mal Sí, pero no pusiste Lo que tenías En manos de tu abogado Sí, pero en ese momento Entró mi marido Y nos pilló Don Pedro Muchas gracias Por la picada No, con mucho gusto Ya le vamos a tomar foto Y se la... Bueno, sabe por mí No envía la foto Muchas gracias Don Pedro No, con mucho gusto Pascualito Bueno Ya no la vamos a comer Bueno Dos corticos Primero este Que es como un Un entremez Este primer chiste Es un entremez Don Gabrielito A ver Señora Digo, ¿qué pasa? Su hijo le sacó La lengua al mío Ay, pero es que Esas son cosas de niños Sí, pero es que No le hemos podido Pararle hemorragia Y ahora sí Sí, ahora sí El plato fuerte El plato fuerte Sí, primero el entremez Y ahora el plato fuerte Un... Una señora Andel médico Y el médico Ay, por favor Se nos envía la picada Señor Sí, se nos va a abrear Pero... A ver Usted es doña Viviana No, señor Bueno, ya No pude Sí, doctor Yo soy Viviana Vivianita Yo peé a su patrón Ay, no me diga, doctor Sí ¿Qué le sacó? Cuatro millones Bueno, bueno ¿Qué le pasa A la señora Viviana? Doctor Dele, hombre Doctor Es que Es que me siento mal Pues quédese de pie Señor Hay humor Rápidamente Arriba rating Uy, mire la hora Mire la hora Apúrele, señor Arriba rating Eso Sí, que Que llega Llegó un amigo Y le dice al otro ¿Por qué tenés esa cara? Ah, es que será La que me pasó El otro día Vi un anuncio En el periódico Que decía Mujer de Europa del Este Enseña al búlgaro ¿Y qué pasó? Y fui Y resulta que era un idioma Ah, muy fino Para los niños Que a esta hora Nos acompañan En zonas para regresar Estamos habiendo Correspondencia Porque el fin Los festivos También llega Correspondencia Doctor Peláez En esta hora Es la carta Sobre así Es que toca Porque de otra forma Dice así Alto del vino Noviembre 5 Del año Alto del vino No me diga Que la novia Del coro Bueno, señor No puede Venignísimo Doctor Hernán Pela De Restrepo Qué pena La demora Pero es que estoy Escribiendo Desde el más allá Vea, señor Hombre A presente para decirle Que me preguntaron ¿Quién es mi novio? Yo dije Mi novio es Corozo Corozo soy yo Para decirle Que me fascina Su programa Estoy de acuerdo Con la señora Lucrecia de Chema Con Pedro González Rizaloca Lo mejor del programa Y también Estoy de acuerdo Con la mamá De Mosquera Y Perea Que escribió Desde Condoto Bueno Arriba Pascual Que tan querido Que es Pascual Escribió Es Condoto Condoto Señor, mire Firma Firma ¿Firma quién? No está tan imbécil Le di un vecino al otro Firma Cristina Espíritu Ospina Espíritu Qué bonito nombre Cristina del Espíritu Santo Ospina Novia de Corozo Novia oficial El chiste dice De la siguiente manera Que llegaron Tres señores A confesarse Donde el padre Entonces llegó Padre español Sí, padre español Ah, si Marcelo Lo conoció también Padrecito Ve, mira Yo me acujo Que yo de vez en cuando Me como mis piscos Porque él cultiva piscos Allí en la vida Ah, no Entonces el padre dijo Hijo, hijo Por el coño de mi tía Dijo No, de los piscos Entonces No lo hayas pensado Pedro Te salió Natural Sí, la verdad Sí me salió Natural Entonces dijo Mira, hijo Padre Me acusa Que yo estoy empeñado En acabar con la naturaleza Padre Mira, hijo Como penitencia Le voy a poner La misma penitencia Que puse Al viejito Caturro de tu lado Digo Te vas a meter Diez frijoles En cada zapato Y te subes A Montserrat Ah, ¿no se había subido ya? No, era el primer Y cuando llegó el tercero Ah, el señor Mira Ay, no Bueno, bueno Y el padre Bueno, bueno, hijo Apúrate Padre Padre Yo me acuso que Que, que Yo me acuso que Cagula Sí Yo a veces A veces Como de gula Y le puso La misma penitencia Cuando de pronto Iban subiendo A Montserrat El primero Ay Eso que le producían Pollas Esos frijoles Ahí entre los zapatos Y el segundo Ay, sí Estos zapatos Muy incómodos Ay Yo no vuelvo a fumar eso Ay, no Y cuando llegó El tercero Y eso Subió a Empura Subió corriendo Y fue hasta Montserrat Y después Bajó Y los otros Apenas subían Y ella bajaba Dijo Oiga Y es que a usted No le sientan Los frijoles Digo Pero es que yo Los metí cocinados Los indicadores De cualquier cosa Con Héctor Roncón ¿Qué hubo, Héctor? Hombre, muy buenas tardes Se atoró con la picada Se atoró con la arepa En forma de corazón No, unas arepas deliciosas Nos mandó aquí la foto Se ven muy repuesticos todos Y Pascual sirviendo Sacrificado, Pascual Eso es suma Pero es que es muy fácil Una persona soltera ¿Pascual? Que no se afeita No es soltero No pierde tiempo en la afeitada Que en la mañana Disfruta de la lectura No tiene mucho No se preocupa mucho Pero al almuerzo Y le aparece Se me jodan El hombre Gratis Muy humildito Está comiéndose todo Bueno Y ojalá se repita Ah, Dios Descarado Bueno, a ver, señor Hombre Vengo con indicadores de golf Golf Ya Golf No golf Bueno, señor Con F Golf No golf Bueno, entonces que Golf Sí, es que ¿Cómo les parece? Golf Golf Bueno ¿Cómo les parece que qué? Que Donald Trump Planea construir su cementerio En un campo de golf No Sí, en New Jersey Donald pretende que los socios del club que pagan 300 mil dólares al año ¿Cómo le parece? Puedan ser enterrados en un cementerio de 6 mil metros cuadrados al lado del campo de golf 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 Como me dicen Hernán y Gabriel Esto sí es un verdadero hoyo en uno Pagan 300 mil dólares al año Sí, Hernán Sí En esos términos Sin tomarse un trago Y sin comer picado Miren Ya que se ríen Señor, ¿quiere usted de chiste? Claro, doctor Primero Medellín o primero Bogotá Primero usted para darle el aire al otro Este fin de semana ferias y fiestas en Huicán Nos están esperando allá, doctor ¿En dónde? Huicán, Boyacá Por el norte de Boyacá ¿A cuánto queda de Tunja? De Tunja ¿En tiempo? Unas 6 horas, doctor Ah, claro Pero pasa uno por Belén Guacamayas Eso sí, por ahí En 6 horas Imaginen los pueblos que uno alcanza a conocer Buena carretera Sí, señor Buena carretera Excelente San Mateo Pajaritos ¿Merced con ese pajarito? Pues he visto así de lejitos Señor, señor Si no, estaría en otras Bueno Don Pedro, muchas gracias Guacamayas San Mateo No, con mucho gusto Que se repita Pues Quinter no Es el Pascual Ah, Pascual Bueno, señor Muchas gracias Ahora sí No, muchísimas gracias Pedrito Oiga, que él le hice a picante Doctor, es que es la mejor picada Que yo me he comido Muy gratis Bueno Le cuento que aquí Medio caracol comió esa picada Yo pensé que la mejor picada Que se ha comido Es esa de 2 metros Que nos mostró el otro día Bueno, quiero decirle a los oyentes Está bien que la situación en España Este grave Y plata no haya mucha Pero pues si toda la emisora come No, no, no Es por lo grande Es que es muy grande Es muy grande Dos chistes Este que lo envía Ricardo Rego Ah Pues aquí se auto Sí señora Y se autodenomina Director de Vivir Que son dos días Pero en realidad El director es Diana Sino que él le está haciendo el cajón Es un buen Un súper compañero La verdad Que hacemos programas juntos Porque hay que vivir Que son dos días Entonces llega el muchacho Ando el doctor Doctor Tengo un problema Sí Después de servir la picada Sí, después de servir la picada ¿Y qué le pasó? Su nombre Tal cual Tal cual Bueno Ah Usted es hermano de Alejandro Yo a Alejandro lo pedí ¿Qué le saco? Cuatro millones Y entonces ¿Y cuál es el problema? Doctor Es que yo Por allá tengo como Como anaranjado No sé Qué lindo Resulté con esa parte Que estaba anaranjado Que me recomienda Doctor Le examinó Le dijo Mire Que cuando usted ve esas películas Por favor No coma doritos A ver usted Hombre Vale Bueno Ahora risa loca Bueno a ver Arriba rey tío Pues claro Sí fuerte Pues claro Y entonces Ay no Es que No pudo No no Sí sí pudo Pedro muchas gracias Él la mandó Porque por lo de las indias catalinas La nominación Bueno No miraron las sonrisas Doctor Peláez Que llega el niño Es que Pablito clavó un clavito En la calva de Jaimito Y sale Pero o sea Ay Qué buen traba de lengua No cuál traba de lengua Llámenlo a la doctora Ojalá Salga adelante Salga adelante Y hay humor Arriba rating En este festivo Sí Y prácticamente Acabo la semana ya No escriben Pamela No Ah bueno Perfecto Escucharon la voz de Pamela A ver señor Espere Hombre Tienes 30 segundos No no Estoy rápidamente Que llega Llegó un tipo Ya Pamela Llegó qué En un edificio Llegó un tipo Pedro Deje el hombre Llega un tipo No Llega un tipo Y toca la puerta Y dice El río no lleva agua El río no lleva agua El río no lleva agua Dice no papito El espía Vio en el sexto A ver usted Un náufrago Un náufrago Que iba nadando Cuando de pronto Llegó a una isla ¿Cómo nadaba? Pero sí Llegó a la isla Casi como Pamela Y llegó a una isla De pronto entró Vio a un señor Ahí de pie Ay bueno hombre Qué bueno encontrármelo Ay qué bueno Supongo que aquí No hay caníbales Digo no Me acabo de comer Los últimos dos Excelente Estas preguntas Estas preguntas No son propiamente Homenaje a Carlos Vives Esta semana De todas las flores No hombre No hombre No vuelva a decir ¿Es en serio? Y por eso Dime Pascú ¿Y eso qué es? Si aquí Mi vergüenza con vida Homenaje a Carlos Vives Es un homenaje Sí ¿Por qué no le compré una corbata? ¿En la voz? Él no usa corbatas No doctor Pela Gabriel estuvo el viernes En La Voz Y lo presentaron Como una de las voces Más importantes ¿A usted? Sí A Gabriel Él no cantó Él no cantó Estaba dentro del público Pero lo presentaron así Aquí está Gabriel de las Casas Una de las voces Más importantes De Colombia La ridicule no tiene tope Y todos estamos haciendo fuerza Para que lo dejaran cantar Y no se pudo Porque es que Montaner Dejó los mejores Para el final ¿Cierto? Sí Es una estrategia Pascual Si entendió algo Pues creo que preguntaba Algo sobre las FARC De todas las flores La voz Es la más hermosa No se veía No se veía No se veía 40 metros de ardiz Son casas ochosas Para vivir ahora Rosa que limpa eres Rosa que limpa eres No, no, no Acabó con la rosita No, pobre señora A la rosa es la más Hermosa Sí, sí La rosa es la más hermosa Era Y los Se hablaba de unos metros 643 Música de Colombia Amigos Por la tarde Por la tarde Lo recuerdo como si fuera hoy Empezó su carrera radial Sí Trabajaba inicialmente En un banco Era cajero Uno que nunca presenté Fue a José Alfredo Jiménez Este sí que componía y cantaba A cantautor mexicano A cantautor mexicano ¿Ya lo aporaron, doctor? Sí, señor Cinerón Que todo lo sabe He venido Tampoco presenté a Jorge Negrete No No lo presenté porque se la pasaba cantando y haciendo películas en México Sí, señor Galán de películas Ya lo tiquetearon Y yo sigo vivito y coleando Y en 1960 presenté a Marco Antonio Muñiz Pero no lo presenté como solista Sino como integrante del trío Los Tres Haces Vive No por mucho tiempo Un hijo de Muñiz también es cantante, ¿no? Ah, sí, doctor Sí, señor Y se llama igual Igual Muñiz ¿El Buki? Igual Muñiz No No es el Buki No, no Es otro Jorge El Buki es Marco Antonio Solís Que tampoco es hijo de Javier Solís Que es Jorge Muñiz Me dice por acá Andrés Sánchez Exacto Porque el hijo de Javier Solís Se llama Solísito Chiquito El trío Los Tres Haces Los Tres Haces Con un grupo Que es un trío aquí Externita Que parece que fueran las tres Haces ¿Y qué es? Esa era la vida de María Félix La fue esposa De Negrete No me digas, doctor Y de Agustín Lara No, al tiempo No Ay, y de otros vergaos también Y ya se murió hace rato Sí ¿Quién, García Sábal? María Félix Ay, no la invoque Tocallito, al paso que vamos Ya usted va a llegar a mi edad Sí El 24 de febrero El 24 de febrero apenas cumplo 85 añitos Ay, está entero Sí Gracias Como Johnny Walker Sí, no me han operado todavía Ustedes gracias, reina El tocayo apenas y al caso Llegan los 49 Por ahora tiene 48 No, tocayito, todavía no Yo quiero que de regalo Me regalen dos seguidores más Para llegar a seis Tocayo, por ahora La música de Colombia Escuchen bien este tema Así le cantaba Don Jaime Vélez A Don Gabriel de las Casas Albeiro Cajer Es un locutor nuestro Albeiro Chabria Hombre, hablábamos la semana Un ciclista U, Albeiro Me olvido Hablábamos la semana entrante De la nueva edición de ron Que trae la fábrica de licores De Antioquia La semana entrante La semana pasada Hombre, a ver si aclara No, no Mire Ya, ya, tranquilo Tranquilo Hablábamos la semana entrante Que en eso no bebé Señor, déjeme Ahí está Ya Pero suma fraccionarios Pero suma fraccionarios Ahí está el señor Vallejo Un abuso Aló Señor Vallejo Aló, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Desorden? Que me llaman Y hay un desorden impresionante Es que el que le iba a preguntar Se cree novelista Y según él La semana entrante Vea Ya pasó Edición conmemorativa De botella de ron Con el maestro Fernando Botero Hombre, ¿sabe que no conocí El diseño de la botella? ¿Y cuál es el chiste o qué? De la fábrica de licores De Antioquia Es un homenaje Un reconocimiento A un escritor paisa Sí, señor Perdón, pintor y escultor ¿Y yo qué tengo que ver Con Fernando Botero? Paisano suyo Ya, no, señor ¿Y qué tiene que ver? Que sea paisano Que no sea paisano Pues llámenlo a él Pues yo sí les escucho Su alaraja Donde dicen Que diseñaron Una botella de ron Sí ¿Y eso para qué Va a ser las ganancias? No, para invertirlas En arte y cultura Arte y cultura Van a Ahora la pasa bien, ¿no? Sí, claro En Europa no hay problema Sí Claro que el frío es duro ahora Ay no, pero le mandamos una cobija Espéreme porque Hay humor Arriba rating Y es humor del bueno Porque generalmente Los humoristas Reservan Claro Sus mejores apuntes Para el final Para terminar en punta En punta es que van a Yo iba a contar un chiste Que habíamos contado La semana entrante Pero No, no Chiste porque ya Me levantaron Este otro no ¿Ve? No, estamos Aquí estamos Doctor Vela Estamos ¿Para qué? ¿Ni sirve? Hoy me da una licencia literaria Eso hablábamos Bueno Usted más despistado ¿Y qué tal el guitarrista? Digo ¿Qué chiste? Y llego la guitarra Como si fueran a cantar Y yo también he hecho chistes Hombre A ver señor Échemelo con música No, es que viene el chiste De Medellín Ay, el otro se movó El otro se movó El de la separación Tiene guitarrista Pero tú el chiste Pero tú el chiste Y Chalito se mandó A poner braques Doctor Pelaez ¿Por qué no? A los 60 años Y poniéndose Le dije ¿Dónde se los pusieron? Digo, en los dientes Pues claro Bueno En la punta de Medellín Dice un amigo Toma, ¿cómo te parece? Desde hace Desde hace tres días Que me está ardiendo el ojo ¿Y por qué no vas donde un oculista? Y no, pues que si me ha dado De solo ese el ojo ¿No? Era lo mejor Cuánto lo mejor Para el chiste Para el niño Que a esta hora regresa No, pero si es para el niño Otro pelaje Los niños Ah, madre Bueno, usted hombre Iba un señor La semana entrante Iba un señor Todos los días ¿Un señor qué? Todos los días Iba a la iglesia ¿No? Ustedes empezaba Empezaba Señor Ahora Y miraba así al altar Señor Por favor Señor Miraba y cerraba los ojos ¿Qué tal? Es que miraba para adentro Ah, ya Señor Por favor Regale Garazabal tiene razón Llevamos un minuto No Más No, no No, no Cuidado que le va a pegar eso al doctor No Muy llego Señor Por favor Y miraba 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 Señor Regáleme Regáleme Una bolquetada De estiércol Señor El niño Que viene En la parte De atrás Señor Así le decía Señor Regáleme Por favor Una bolquetada De estiércol Y al otro día Señor Regáleme Una bolquetada De estiércol Para uno Sí, señor Es que El doctor Peláez A veces Se atraviesa Entonces No en serio ¿Cómo? ¿Se atraviesa usted? Sí, pero no Con todo respeto Si ha visto Las tías Que a uno Se le atraviesan En los chistes Se le está diciendo Tía No fue capaz Entonces Empezamos Señor Por favor Regáleme Una bolquetada De estiércol Entonces El padrecito El es quechaco Pobre hombre Pobre hombre El padrecito El español Sí A su muerte También conoció Entonces El padre Como a los tres días Le dijo Hermanos Hermanos Una pregunta Dijo Sí padre Dijo ¿Usted para qué Queréis Para qué le pedís Al señor Una bolquetada De estiércol Lo que pasa es que Yo boto el estiércol Y me quedo con la bolqueta No, no se vaya Tranquilo Hombre La vida es así El de la guitarra Alguien se fue ¿Dónde debería haber? Pero aquí estoy yo Una pregunta Aquí estoy yo Y dice Yo soy Adiós Adiós Todo soy yo Uno le pregunta ¿Qué vio anoche? No, vio Internacional Once Caldas Que un tipo No, yo vi Gabón Gabón Costa de Martín No, yo vi Yo vi Gabón Níger Gabón Níger Bueno Clásico Gabón Óigame Garria Sabal No Está loco este tipo Mire Señor ¿Hay humor? Un libro corto ¿Y usted? Arriba Rey Tío No, pues que algo Acá estoy como lleno Otro pelado Yo también Quedé con el sueñito Sí, sí Sí, sí También Qué longanís Qué morcilla Si un dietista Un nutricionista Un sabio De la alimentación Los escucha Dicen Son bárbaros A las seis de la tarde Uno no puede estar Empacando semejante Pero bueno Hay estómagos de reclutas así A ver ¿Recluta con qué rima? Sí, a ver Señor Con fruta Arriba Rey Y nosotros que teníamos Una comidita ahorita Y van Claro Imaginen Un tipo de ocupado Y gratis Es que por ejemplo Yo estoy desayunando Cereal todos los días Ah, eso es un dietista Bueno, a ver Cereal de marrano Usted está como César Sí, sí Ah, que él desayuna Corfleis Ah, sí Y lleno de cadena Corfleis le dicen A una amiga Bueno, señor ¿Por qué? No, no Bueno, a ver Se llega y dice Que el niño Este es como para Gabriel Sí Que llega y le dice Mami En el colegio me dicen Ricardo Arjona ¿Y cuál es el problema? El problema no es problema El problema es que ¿Ha hecho una canción? Sí, la letra de la canción Sí, sí Es como a Gabriel Le gusta mucho Ricardo Arjona No, señor ¿Cómo era que me gusta más Suso? A ver usted Doctor La señorita Patricia Tellez Dice que para ir a Huicán Se pasa por Belén Susacón Tipacoque Soatán Boavita La Uvita San Mateo Guacamayas O sea, que usted no se iba a mandar Por otra ruta No, es que era un pequeño desvío Pero ¿Qué tal? La casa es un bobo Pero que por la única parte Que no se pasa Es por Pajarito Pero No, me hubiera dicho No me pegó a nada El diario de Tipacoque Vea Sí, allá nació Don Eduardo Caballero Calderón Escribió ese libro Y Soatá Que es la tierra de los dátiles Sí, señor Que son como unos duraznitos Sí, como un penco Como un, ¿qué le dijera? Como un gendrito Pero oye, esto es Veo un cactus Señor, mire Un bregabón y los dátiles Eduardo Caballero Calderón La rebelión de las ratas Cóndores No entierran todos los días No es eso Bueno, señor Es que quedó tan bien escrita Que yo pienso que es de otro Señor Eduardo Caballero Calderón Por ahí por ahí Señores Nos voy a hacer ver El partido de Gabón Bueno, imaginen que La profesora en clase La profesora La profesora en clase empezó Bueno, niños Hoy vamos a Como es el centro literario Y yo les pregunto su nombre Y ustedes me dicen El de alguna fábula El de algún libro Pilas Monsalve Le dijo al niño Pilas Monsalve Y usted a veces me sale Con unas cosas Dijo, no, tranquila Pero es A ver, nombre Y señaló a Gabriel Nombre Dijo Platero y yo Muy bien La niña ¿Tú cómo te llamarías? Dijo Caperucita Roja A ver, Mámela ¿Tú cómo te llamarías? Pamela Eh, Pamela ¿Tú cómo te llamarías? Dijo Blancanieves Muy bien A ver, Monsalve ¿Tú cómo te llamarías? Dijo Tin Marín Ay, de dos pingües No, de un solo pingüe Pero con dos cucaramacas Excelente Lo que pasó Pasó